Ahora se ven en motito también Están encerrados allá adentro Mirá el cuatriciclo, agarraron Le están afalando el cuatriciclo a la policía La autodiric está hablando de pedo Esperá, ahí se lo acomodó el otro Ah, permiso Si, si No, pero vaya pasando Se salvó todo autodiric de pedo, ¿no? Ah, estaba el auto de acá Si, está ahí Mirá, pero no sé, es raro Porque uno lo agarró y lo acomodó el cuatriciclo ahí Ah, se fueron a mierda, boludo Están llenos Estos desaparecieron, se vean metidas adentro Claro, lo digo Y decíralo Hagan lo que quieran, chicos, les quieren Y bueno, pero ya me llamaron No, se fueron para allá